Hola chicos, estoy muy feliz de grabar este video en mi canal de YouTube porque vamos a tocar un tema súper importante Les voy a enseñar 5 tips para conquistar a la chica de tus sueños Por más inalcanzable que parezca, con estos tips la vas a conquistar No me digas, no me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas No me digas, por favor, no me lo digas, no me lo digas Bien, dímelo Tip número 1, hazla reír Ustedes no saben lo importante que es un hombre que te haga reír que está de buen humor, que vea las cosas del lado positivo Una persona que está constantemente buscando la manera de alegrarte del día A nosotras las mujeres nos encanta Amamos a los hombres súper carismáticos, graciosos Nos encanta, no hay mujer que se resista a un hombre que la haga reír Yo creo que ese es el tip número 1 y uno de los más importantes para mí Ese tip es infalible chicos, estoy muy segura de que si lo aplica No hay chica que se pueda resistir a una buena sonrisa Pero no confundas ser gracioso y carismático con ser inmaduro y con tomar todo con poca seriedad Nosotras las chicas nos damos cuenta cuando un hombre diferencia estos dos temas Uno debe siempre saber el equilibrio entre cuando ser gracioso y hacer una broma Y cuando tomar un tema con seriedad Acá entra mucho el tema de la madurez Nosotras las mujeres amamos a los hombres maduros Porque nos inspiran confianza, nos inspiran protección Entonces me parece un súper tip el ser carismático, ser gracioso, tener una imagen positiva Pero no caer en el exceso de la inmadurez Tip número 2 Chicos, la protección en este transcurso de la conquista es muy importante ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres como instinto o llámalo como ustedes quieran Siempre vamos a buscar sentirnos seguras Y sentir que estamos al lado de alguien que nos hace sentir protegidas Que ante cualquier problema va a estar ahí con nosotras Y que podemos contar con esa persona Eso en mi caso funcionó tan bien Porque una como mujer ve y entre las opciones que tiene Porque sí chicos, las chicas tenemos más opciones Pero nosotras nos fijamos detalladamente En qué persona nos puede brindar la protección que nosotras buscamos De por sí, no hablo de protección, de buscar un hombre grandote y pues que nosotras todas chiquitas e indefensas No ¿A qué me refiero con protección? A alguien que nos haga sentir que no estamos solas cuando tenemos un problema Otro punto, que cuando queremos ser escuchadas Nosotras las mujeres amamos hablar y amamos hablar sobre cómo estuvo nuestro día Esta noche, Calamardo ejecutará su versión de soledad en mi menor Mi menor, muy bien, bien Nos gusta mucho ser escuchadas Sentir que no eres indiferente ante un problema que yo tengo O que algo que me ha pasado para ti no es importante Entonces, escuchar Tip número 3 La comunicación ¿Por qué incluyo la comunicación en este ranking de 5 cosas para conquistar a la chica de tus sueños? Porque la comunicación es muy importante chicos A través de ella, nosotros podemos conocer los gustos y preferencias de otra persona No solamente esto va para conocer a alguien que tú quieras conquistar No, porque nosotros constantemente estamos conociendo gente Entonces, nos estamos abriendo una puerta para conocer otras mentes Otras formas de pensar, de personas nuevas Incluirlas en nuestra vida Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Si la persona te corresponde con otro tema más interesante Las cosas fluyen Entonces, todo marcha muy bien Se trata de conquistar a una chica mucho mejor Vas a ganar muchos puntos si tienes temas de conversación interesantes Actuales y sobre todo de cualquier tema Pero, chicos Tenemos que tener cuidado con los temas sensibles Porque estos temas pueden ser tratados en una segunda o tercera impresión Tal vez ya después de haber construido una base sólida con esa persona Porque uno no sabe cómo podría tomar esos temas Y tal vez no podría dar una buena impresión Cuarto tip, chicos Es muy importante Ojo ¿Por qué? Porque la apariencia en este tema juega un papel muy importante Las mujeres tenemos el sentido del olfato y de la vista muy desarrollados Somos muy observadoras Y esos pequeños detalles que ustedes creen que nosotros no nos damos cuenta Sí nos damos cuenta Como la ropa No me refiero a temas de marca, lujos, no Me refiero a estar impecables Esos detalles Nosotras, aunque no queramos Nos damos cuenta Ah, rayos ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón Otro tema importante Es el perfume En lo personal A mí me encanta un hombre que huela rico De por sí nosotros votamos feromonas Que hacen que nosotros pueda ser un poco más compatible contigo O no Esas feromonas, cuando el cuerpo las rechaza Hace que no exista esa compatibilidad, esa química Pero cuando las feromonas encajan Todo surge bonito Porque estás enlazándote con esa persona Ahora suman las feromonas que de por sí al corbota Con un rico perfume Uf, puntos extra con esa chica Pero, aunque este punto sea considerable en este top No se olviden de que lo más importante Créanme, de verdad Lo que va a enamorar a esa chica Es la personalidad Y como último tip Tenemos a la confianza, chicos Que para mí es lo más importante ¿Qué se necesita para tener confianza? Ser honesto Y ser auténtico ¿Por qué esto es lo más importante? Porque si eres tal cual tú eres Con la chica que te gusta Pues vas a poder explayarte en muchos temas Vas a poder demostrarle cuáles son tus gustos Cuáles son tus defectos Que no tienen nada de malo Porque somos humanos Y tenemos defectos Todos Entonces, mostrarse tal cual tú eres Para generar una imagen De autenticidad Y eso genera confianza Porque esa persona también se va a abrir contigo Va a dejar de tener vergüenza Porque esa persona también tiene defectos Y no va a tener miedo De demostrarlo contigo Entonces, este es un tip Muy importante Sobre todo si estás conociendo recién a Ale Y quieres enamorarla Impresionarla O lo que sea Siendo tú mismo Es la mejor opción Bueno, mis pequeños ciburoncitos Esto fue todo por hoy Espero que este video Les haya servido de ayuda De verdad Estos tips sí funcionan Funcionaron conmigo Así me conquistaron Y así me rompieron el corazón Así que nada Les deseo una bonita semana Que Dios los bendiga Y nos vemos la próxima semana No se vayan a perder el próximo video Suscribiéndose a mi canal Dejándose un lindo like Y siguiendo mis redes sociales A los que comenten En mi próximo video Los cinco primeros comentarios Les voy a estar mandando Un saludo especial Siento que le van a romper el corazón A muchas mujeres